Música Música Que me lleve la tristeza antes que sentir rencor Que el rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor Soportable es el dolor pecho a pecho y trago a trago Pero no ven el fango la nobleza de una flor Que me lleve la tristeza pero que la rabia no Me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó El amor se nos ahogó en el pozo del coraje Y no es causa de mis males El veneno del rencor Música 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 Música